trabajo que hacer. Cuando no estaban trabajando en las tumbas reales, los aldeanos utilizaban su destreza única en sus propias tumbas. Pero en lugar de las escenas religiosas formales de las tumbas reales, sus tumbas representaban imágenes de la otra vida que los constructores de tumbas esperaban, versiones idealizadas de la vida diaria. En su tiempo libre la familia iba a trabajar en su propia tumba. Añadían decoraciones, seguramente en las cenas con los amigos la pregunta sería ¿qué? ¿Cómo os va la tumba? De las pinturas y escrituras que dejaron los aldeanos de Ramsés, sabemos quién vivía en cada casa e incluso los detalles íntimos de sus relaciones. En ningún otro lugar del mundo antiguo podemos escuchar a gente ordinaria y enterarnos de sus escándalos y cotilleos. Había un capataz llamado Panep y sabemos muchas cosas de él. ¿Por qué hay toda una serie de quejas sobre él? Hizo varias cosas. Robó equipo del Valle de los Reyes, malversó el salario de algunos de sus colegas. Fue por ahí seduciendo a las esposas de los aldeanos, presumiblemente cuando éstos estaban trabajando. Incluso el propio hijo de Panep lo denunció por su comportamiento. Mi padre durmió con Té mientras ella estaba casada con Kena y con Unro mientras estaba con Penduar. Y después de dormir con Unro, incluso durmió con su hija. Estas personas de Deir el Medina son claramente seres humanos. Y leer lo que escribieron, ver lo que hicieron, lo que tenían en sus casas, nos hace comprender que ellos y nosotros somos realmente espíritus afines. Has estado discutiendo con mi madre y amenazando con echarla. Tu madre nunca hace nada por ti. No te he dicho lo que tu esposa ha estado haciendo para que tú pudieras volver la cabeza hacia otro lado, pero te diré que se prostituye por ahí. Me dijiste que le diera un trabajo y exactamente eso hice, pero tarda siglos en traer una jarra de agua. Tú no eres un hombre, ni siquiera puedes dejar embarazada a tu mujer. Y otra cosa, eres el más miserable de por aquí. Nunca le das nada a nadie. Para cuando Ramsés cumplió 40 años, su tumba llevaba varios años terminada. Siendo la esperanza de vida egipcia alrededor de 35 años, Ramsés debía saber que ya estaba viviendo en tiempo prestado. Concentró su atención en asegurar su legado, engendrando hijos para que le sucedieran en el trono dorado. Además de su esposa principal, Nefertari, Ramsés tenía una cantidad de esposas menores en su harén. Incluso se casó con tres de sus propias hijas. En sus inscripciones se jacta de tener 80 hijos y unas 60 hijas, aunque el número de hijas es mucho más vago que el número de hijos, pero se jacta de una enorme descendencia y se parece a uno de esos dictadores modernos que son conocidos como padres de su país, en muchos casos, literalmente. Con la confianza de haber producido un heredero, Ramsés volvió con renovada energía a su programa de construcción. Pronto, el valle del Nilo comenzó a desbordarse con monumentos dedicados al mayor rey de Egipto. Cuando Ramsés construía, lo hacía a lo grande, de forma enorme, a una escala que nunca había sido vista en Egipto. Por todas partes podía verse el título de Ramsés tallado en la roca. Jeroglíficos que decían, soberano de soberanos. Prácticamente cada pueblo de Egipto tiene su templo, o reconstruido, o reformado, o modernizado. Ramsés no es modesto. Si ve un monumento bonito, digamos un obelisco colocado por un rey anterior, también coloca su propio nombre por todo el obelisco. Donde ya existían grandes templos como el de Luxor, Ramsés simplemente erigió una nueva entrada con cuatro estatuas de él mismo, para reclamar el templo como propio. En Karnak, el templo más sagrado de Egipto, todos los faraones del nuevo reino habían construido monumentos. Pero Ramsés pronto los sobrepasó a todos. En la gran sala hipóstila comenzada por su abuelo, Ramsés ordenó un trabajo de proporciones sorprendentes. Un ejército de artesanos esculpió un campo de 134 columnas en forma de papiros. Cada columna medía 21 metros de alto por 1,80 de ancho y pesaba más de 100 toneladas. Los griegos, los romanos, incluso Napoleón, un día intentarían emular su grandeza. No parece ser obra de seres humanos en una escala tal. Parece como si fuera parte de la personalidad de un hombre que tenía algo que demostrar. Siempre está ganando puntos sobre todos los demás. A través de la propaganda, la diplomacia y un programa de construcción que humillaba a sus rivales, Ramsés por fin se había convertido en la leyenda que se había propuesto crear. El niño rey nacido plebeyo era verdaderamente Ramsés el Grande. Pero en la cima del reinado de Ramsés, justo cuando su imperio parecía más fuerte que nunca, llegó a la tragedia. La esposa principal de Ramsés, Nefertari, murió. Ramsés hizo enterrar su cadáver en su exquisita tumba. Después de la muerte de Nefertari, Ramsés completó el tributo definitivo a su esposa. En un acto audaz, Ramsés convirtió dos montañas enteras en templos. Justo al lado, uno dedicado a sí mismo y el otro a su esposa, Nefertari. Abu Simbel no era sólo un monumento conmemorativo a Nefertari. Ramsés había elegido el emplazamiento de los templos cuidadosamente. Los dos templos de Abu Simbel son otra pieza del ejercicio de propaganda de Ramsés. Están situados en la frontera sur de Egipto para indicar el poder de Egipto a los pueblos que vivían más al sur. Y les advertía a todos que no se podía atentar contra los reyes egipcios. Aquí, con vistas al Nilo, 3.000 años más tarde, Ramsés aún sigue al lado de la mujer que una vez llamó por la que el sol brilla. Nefertari dejó a Ramsés un importante legado. Hijos para gobernar Egipto después de su muerte. Pero la larga vida, que había sido la mayor bendición del faraón hasta ahora, rápidamente se estaba convirtiendo en su maldición. Mientras él seguía viviendo, sus hijos comenzaron a morir, uno por uno. Educó a doce de sus herederos para el trono. Nombró a cada uno príncipe heredero, sólo para verlos morir. Mientras pasaba el período de luto, el viejo rey Ramsés se aseguraba de que el mundo sólo conociera sus triunfos. Leyendas de la grandeza de Ramsés eran fabricadas en un nuevo templo que el faraón había construido para sí mismo, el Ramsésium. Detrás del santuario del templo, estaba el corazón intelectual del imperio, la casa de la vida. Los escribas que trabajaban aquí, eran responsables de reproducir cuidadosamente la imagen que Ramsés proyectaba al mundo. Ellos componían los textos glorificando a faraón. Se encargaban de los fondos de sus campañas y eran los diseñadores de sus edificios y monumentos. La casa de la vida era el ministerio de propaganda de Ramsés. Su tarea, crear y explotar la imagen sobrenatural de su rey. Ellos dirigían la presentación real del faraón como un héroe sobrehumano. Eran fabricantes de imágenes o manipuladores políticos, como diríamos en la terminología moderna, que utilizaban el conocimiento tradicional y lo aplicaban en la promoción de un individuo en particular, en este caso, del rey Ramsés II. Todo este conocimiento se escribió en rollos de papiro y se guardó en la casa de la vida. La biblioteca del templo podría haber contenido 10.000 obras en papiro, algunas de ellas copiadas de libros que tenían ya 2.000 años de antigüedad cuando Ramsés estaba en el trono de Egipto. Debía de ser un almacén de sabiduría intelectual. Esta biblioteca de conocimiento no hubiera sido posible sin la invención del papiro. La planta del papiro, que crecía a lo largo del Nilo, suministró un medio para registrar el conocimiento de Egipto. Los rollos de papiro que llenaban la casa de la vida le dieron a Egipto una historia escrita. Los escribas de Ramsés continuaron construyendo la imagen del faraón como un rey guerrero fuerte y vigaz. La realidad, no obstante, era que en 1213 a.C., el viejo rey de 93 años estaba sufriendo. Al final de su vida, estaba en un estado muy frágil. Había perdido los dientes, tenía abscesos dentales, tenía la columna curvada, escoliosis, numerosos problemas. Debía sufrir un gran dolor. Una cosa terrible para un hombre que en sus tiempos jóvenes era fuerte y viril, muy musculoso y muy entusiasta. A finales de ese año comenzaron las preparaciones para celebrar el 67º aniversario de Ramsés en el poder.